Buenos días, en esta lección vamos a tratar lo que en el SEO moderno ha sido la evolución de las reglas de usabilidad y más precisamente la evolución de los menús de navegación. Pero antes que descubramos de qué estamos hablando, tratemos de retomar y comprender cuáles fueron originalmente las reglas que llevaron a la moderna SEO a evolucionar en esta dirección. Empezamos a entender cómo el éxito de un proyecto de posesionamiento orgánico a través de la mera escritura de contenidos, ya sea que se lleve a cabo a través de sistemas modernos o que se maneje con la optimización de páginas individuales una a una, es una consecuencia de las reglas impuestas por los motores de búsqueda. Reglas en fase de redacción, comunicación y publicación. Para resumir todo esto, y para llegar a lo que nos interesa saber, es que estas últimas reglas de publicación, que es la usabilidad. Comencemos por imaginar el proceso de construcción de una página, que como regla básica tendrá que estar bien escrita. Por bien escrita, entendemos que, como hemos visto antes, debe de disponer de seis tags, todos editables según ciertas reglas de compilación. En esta página también debe de estar presente un sitemap. También hemos entendido como nuestra página, si va a ser escrita en varios idiomas, debe ser comunicadas con diferentes sitemaps, uno por cada idioma. Eso es muy importante, no lo olviden. Si también queremos estar presente en un canal, que no solo es el clásico canal textual, sino que también es importante estar presente en otros canales, como por ejemplo, el referido a la búsqueda de imágenes, hemos visto lo importante que es disponer de un sitemap para dedicar a nuestros recursos. Y esos también divididos por idioma. Bien, ahora averiguemos también las últimas reglas que debe respetar nuestra página, es decir, las reglas de usabilidad. Una página web debe siempre ser accesible por un usuario que se encuentre dentro del sitio. En pocas palabras, nuestra página debe estar presente en un menú de navegación para ser considerada totalmente utilizable. Esto solo porque el valor de usabilidad será óptimo desde el momento en que en esa página, tal y como es leída y escaneada por un motor de búsqueda cada vez que llega a un sitemap, de la misma manera debe ser accesible por un usuario desde el punto de vista moderno en una situación en la que empezamos creando una estrategia que a su vez conduzca a la escritura de un conjunto de contenidos cuyo límite es el propio límite numérico de las claves, la situación dentro de un sitio en WordPress cuyo límite es la gestión de 500 claves se convierte, por ejemplo, en la siguiente. Nuestras 500 páginas que contienen las 500 claves deben estar escritas correctamente. Nuestras 500 páginas deben estar presentes en el mapa del sitio, siempre. Nuestras 500 claves deben ser accesibles internamente y por lo tanto estar prácticamente presentes en el menú de navegación. Aquí nace un pequeño problema, lógicamente se imaginan un menú de navegación con 500 páginas, es algo que no sería posible administrar desde el punto de vista, digamos, de la lógica. Pero, como todos ustedes saben, todos los sitios pueden tener más de un menú de navegación y es por eso que el sitio que se dedica a manejar un SEO que definimos moderno hoy en día, tendrá que estar equipado con una herramienta muy importante. Un menú de navegación dedicado a su proyecto SEO, exclusivamente a su proyecto SEO, lo que en la jerja técnica se llama el índice de accesibilidad o la evolución del menú de navegación en favor del SEO. En realidad es mucho más fácil verlo que explicarlo y es también la razón por la que con la próxima lección vamos a traducir todo lo que hemos visto hasta ahora en un ejemplo práctico para completar la primera parte de la teoría y preparándonos para entender mejor la parte de la implementación práctica, que es sin duda la más emocionante e interesante. Como siempre les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.